aquí todos están recogiendo sus cosas nomás estoy grabando como escondidas casi compré este lote de aquí eran dos diferentes lotes me costó $475 esos están chidos, esos tienen algo de valor ahorita los miramos más cerca están estos muebles esas cajas esto de aquí eso estaba abierto esa caja se me hizo interesante pero se mira que ya está abrida y aquí no dejan sortear las cosas o voy a agarrar el troque, me voy a meter aquí y este y allá sorteamos, abrimos las cajas y a ver que nos sale este mueble está quebrado abrí los cajones y salieron estos tienen el cable pero todavía están chidos de esa marca ahí está eso Google Play Subway unas veces tienen dinero se lo voy a chequear este de allí de la calavera ya están esos y este comenzamos bien lo que voy a hacer aquí voy a abrir los muebles en casa que no se miren muy bien estos y estos muebles y este allá tienen un basurero pero las cajas las voy a meter y los sorteamos allá ahorita vamos a ver si este sofá está en buenas condiciones o no ojalá que sí unas veces están cubridos así pero nada están rompidos este ojalá que nos va bien se mira bien nomás se le cayó esta pata y este así se mira ven una vez están un poquito rompidos pero esto va atrás todavía lo compra la gente ahí está se mira bien para llegar cansado de trabajar y acostarse un rato está bien ahí está el primer mueble una mesa con las patas estos van a hacer las sillas ahí están las cuatro sillas lo bueno lo bueno que están en buenas condiciones no están limpiadas pero en mi opinión se miran bien son hechas de ahí ahí salió esta mesita y este está pesado ahorita lo vamos a abrir a ver que tiene pero está pesado aquí salió así se mira como para una cocina unas toallitas oh por eso está un poquito pesado este guardila películas ahí están unas cosas personales y hay unas cosas personales no noté esto pero dice guardila es una cámara ahí está la caja miren este cassette está diferente es la primera vez que veo un cassette así interesante ese también está bien pesado y alright una bandera se vende otra también LG no sé para qué es eso ahí está el modelo y sinceramente no sé para qué es eso oh damn miren este ojalá que no esté craqueada es un HP vamos a ver ojalá que no eso sí se mira este chido no se mira craqueada en nada de eso se mira morosa pero craqueada no y me parece que este le va con esa yeah miren eso sí está chido intel inside ahí está el modelo alright ¿saben qué? cuando estaba postando se me olvidó de decir este que mire ese se miraba como una caja de joyería y mirando bien ese se mira como una mía ojalá right there este sí se ve como un anillo y sí este dije que no iba a sortear más pero ¿saben qué? a lo menos vamos a ver ok hay otra cajita ahí también miren y vamos a ver esta de aquí y listos 1, 2, 35 alright alright las medallas hey mcdanos a ver si tiene aquí está Álvaro un saludo saludos Álvaro también compró ¿verdad que sí? yeah feliz muy feliz a ver que sale a ver ese que tiene es el Tory Burch no tiene eso sucede ¿quieres checarle este? está bien está liviano pues ya se lo volaron los de la chimpañía antes de traerlo aquí las vacían les fue a viendi pero quien sabe bro a veces se les da tampoco no bro eso no se les da man y esto quiero yo ver esto de aquí dije que no iba a sortear más pero yo quería ver esto al menos aquí no sé si me ha tocado oro creo que nunca en este lugar ¿verdad? yeah a lo mejor les va bien como dice Álvaro no se crean ese como que sí parece saludos a todos que ven de México muchas gracias por ver hola saludos a todos como más querían señales si ven un venado miralo vamos a perseguirlo a ver que hace lo agarró del cuello no se cree hola buenos días aquí estoy en el ramate estamos vendiendo remate de Starkville California aquí están las cajas que no he sorteado todavía voy a agarrar esta mesa la voy a poner aquí y vamos a abrir unas cajas aquí está un señor que quiere ver la ropa vamos a verla vamos a ver en ese militar vamos a mirar bien LeBay LeBay Little Warriors crew yeah that's pretty dope oh snap oh snap Democratic National Convention 1984 eso está interesante dice que es una una convention de los demócratas el del 84 San Francisco ahí tiene una firma mayor's office la oficina del mayor y si está un poquito interesante le dije 10 no es un 8 es comercial es un 7 7 y lo sobra otra tela que está arriba de la mesa ¿cuál? la tela que va ahí en el catedral va con ese ahí está arriba de la mesa y de ese le voy a regresar 12 ¿está bien? ¿dónde? le voy a regresar 12 y se lleva la esa no 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 solo luego 13 ya llévesela de esa gracias ¿cómo fueron? ¿dónde? en para para paraguas en 2 dólares gracias gracias ok 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 interesante salieron películas más películas ahorita las voy a sacar se van a vender no todas miren ese cristal esta bien para el pan ahí se ve como el humo de tostado esta la colección para este dice beats pero este es diferente es pesado eso ¿qué es? ¿qué es? no way bro dang it wow man ahora tengo que manejar para allá y llevárselo para atrás ¿cuánto? $2 ese es $1 gracias 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 tiene de beats se lo muerta nuevo este miren ese de beats también ojalá que tengan ojalá que tengan boo y esto fue todo para este video ahí los dejo el remate de Stockton California está aquí en los terrenos de la feria están el lunes, miércoles y jueves este comenzando como a las 4 y media de la mañana por ahí y este hasta las 3 de la tarde me gusta quedarme como hasta las 12 más o menos este ya estas paletas estaban más o menos este no estaban súper súper excelentes aparte de los palos para jugar golf los puse por internet creo que me ofrecieron la más alta me ofrecieron 250 una persona me ofreció 175 otra creo que 250 me parece que a lo menos van a salir unos 250 de allí sonó va a salir mucha ganancia pero si va a salir algo a lo menos que esta cosa valga mucho pero lo dudo esto va a ser todo enseñando la realidad del negocio que Dios le bendiga que no se nos olvide divertirse nos vamos para otra adiós de aquí los voy a dejar directamente del dompe ahí acaba mucha cosa dimos a dólar regalamos y este nomás me quedé con esta cosa de aquí y aparte de las cositas allí también pero miren este no lo enseñe no quiero enseñar el nombre pero esta es una caja de alguien que falleció son las cenizas y este esto no lo tiro lo voy a voy a tener que manejar hasta allá otra vez para este dárselos para atrás porque yo no me voy a quedar con él la realidad del negocio nos vemos para otra gracias por ver adiós chau chau me